¿Cuáles serían los vegetales de hoja? ¿Cuáles serían los vegetales de hoja? ¿Cuáles serían los vegetales de hoja? En el caso de los minerales van a ser hierro, magnesio, potasio, fósforo. Ahora nos vamos a concentrar un poquito más en los minerales y las vitaminas que contienen los vegetales de hoja verde. ¿Cuáles serían los vegetales de hoja? La lechuga tiene mayor cantidad de ácido fólico, vitamina A y fibra. También las acelgas tienen mayor cantidad de fibra. Es importante hacer mención que los vegetales de hoja verde, como son más sensibles, necesitamos consumirlos crudos, puesto que nos van a aportar mayor cantidad de vitaminas y estas vitaminas van a estar, digamos, conservadas y de fibra. Se conocen como quelites y de estos quelites podemos tener variedades. Todos los quelites pueden ser verdolagas, pueden ser quintoniles o quelites de otro color. Tienen mayor cantidad de ácido ascórbico, mayor cantidad de vitamina A y tienen también ácido fólico. Es importante considerar que no se sometan a una cocción tan alta para que se puedan conservar. También tenemos otros vegetales de hoja verde que son los berros. Estos y las recomendaciones que se consuman crudos y tienen un alto contenido de hierro noem, fósforo, tienen potasio, vitamina C también y vitamina A. Tenemos el cilantro y tenemos el perejil. En el caso de los dos nos van a dar vitaminas del complejo B, nos van a dar vitamina A y en el caso del cilantro nos va a dar una cantidad de calcio. Obviamente esto no va a ser igual que los alimentos de origen animal, pero es importante que conozcamos cuáles son los nutrientes que se encuentran en los vegetales. Todos los vegetales de hoja verde van a conservar esos minerales, esas vitaminas. Si nosotros no los exponemos a tanto calor o los sometemos a temperaturas que no van a tolerar, eso nos puede modificar obviamente su composición. También tenemos vegetales que nos van a aportar esos minerales y esas vitaminas que no necesariamente son de hoja verde, como es el caso del betabel. Pero bueno, independientemente de que nos comemos este tubérculo, también podemos comernos las hojas y estas hojitas, cuando nosotros las sometemos a cocción, van a aumentar la cantidad. Bueno, normalmente tienen vitamina A, tienen ácido ascórbico y tienen ácido fólico, pero cuando nosotros sometemos a una ligera cocción, estos se pueden ver un poquito más aumentados. Y es importante que consideremos que también se pueden consumir. Tenemos otros vegetales que tampoco son de hoja verde, pero que también nos van a dar unos nutrientes. Y bueno, en México los tenemos, y más en esta temporada, con mucha disponibilidad, que son las flores de calabaza. Estas, se recomienda que su consumo sea con cierto cuidado, porque además de que son muy sensibles, también podemos nosotros alterar su composición, principalmente alterando las vitaminas hidrosolubles. Entonces nada más se sugiere que se tenga un cuidado y que no se sometan a una cocción tan alta, y bueno, que también tenemos disponibles. Otro vegetal serían los hongosetas. Estos hongosetas podemos consumirlos crudos, pero tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que los desinfectamos o los limpiamos. También podemos consumirlos crudos, también podemos consumirlos al vapor o en alguna cocción. Tienen una cantidad considerable de hierro y también tienen potasio, vitamina A y tienen un poco de ácido ascórbico. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Y recuerden que me pueden encontrar en la página de Facebook, CAMBAL, Medicina y Nutrición, o al teléfono 777-257-1888. Mi nombre es Lisbeth Campos Gutiérrez y puedo dar asesorías nutricionales. También tenemos elaboración de talleres en familia justamente para la modificación de estilo de vida e incorporarnos a una vida más saludable. Gracias.